hola amigos mi nombre es alan robinson soy dibujante de cómics y quiero invitarlos para el próximo 5 y 6 de diciembre para el evento ventus color 2020 este evento va a ser muy especial porque van a ver muchos artistas e ilustradores y se le va a dar prioridad al arte así que nos vemos el 5 y 6 de diciembre en ventus color me llamo van estoy al frente del canal comic freaks llevo ya pues unos unos seis añitos haciendo haciendo vídeos en internet vídeos de historia del cómic guías de lectura vídeos de reseñas de novedades en general todo 100% centrado en el mundo del cómic nada de cine de superhéroes nada de videojuegos cómic 100% cómic subiendo vídeos a youtube luego acabé haciendo micro reseñas diarias en instagram y muy recientemente pues se empezaba a hacer digamos un show cada domingo una especie de late night por la tarde los domingos en tweets donde hago entrevistas a gente del mundillo comiquero y hago pues todo esto que hacía antes en youtube pero unificado en una hora a una hora y 20 de directo bueno el cómic ha estado siempre en mi vida entonces es muy difícil determinar cuál fue el momento porque desde pequeñito ya siempre tienes en casa para empezar siempre hay libros y por supuesto siempre hay cómics en mi caso pues por ejemplo en mi casa había morfadelo y filemón había cómics de astérix los suplementos dominicales que venían en el periódico los leía con tremenda voracidad pues tenía un primo mayor que leía cómic más europeo y siempre cuando iba a casa de mi tía pues que colección tan llamativa ver qué es esto luego tenía un tío que compraba la revista el jueves que tenía pues cosas más oscuras más para adultos y demás y eso también había determinados puntitos que llamaban la atención entonces siempre ha estado ahí el día clave el día clave o el año clave fue cuando yo tenía nunca lo sé exactamente entre entre 10 y 12 años supongo que más cerca de los 12 fui a casa de un amigo de mi mejor amigo de mi barrio y vi que tenía una grapilla de dragon ball de la serie amarilla que es como se publicaba en españa por aquel entonces que por algún motivo dragon ball se publicó inicialmente en grapa eso me encantó dragon ball ya era entonces un bombazo en españa por la serie de televisión yo dije esto a mí me gusta mucho déjamelo me los leí y a partir de ahí pues empecé ese fue el primer cómic que yo empecé a comprarme con mi propio dinero con la paga que me daban mis padres por esa grapa por aquel entonces creo que era semanal pues yo me la empecé a comprar y eso fue el principio se fue el inicio como lector y bueno el inicio del canal fue bastante reciente fue hace unos seis años fue no sé si fue en octubre de 2014 cuando cree el canal de youtube y fue básicamente porque bueno siempre un familiar siempre me había dado la idea de a tendríamos que hacer una web en la que habláramos de videojuegos de cómics de tal y esa esa incepción quedó siempre en mi cerebro y tiempo después estaba hablando con una amiga mix una amiga que ahora lee muchísimos cómics tiene una función muy selecta y estábamos tomándonos una cerveza y me dijo de me puedes explicar esto puedes explicar lo otro y yo empecé a hablar 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 se me fue bastante de las manos esa conversación y me dijo has pensado ahora que está esto de youtube ha sido un poco como de moda que sería útil que tú hablaras frente a una cámara a gente que le contaras cosas que le pudieran ayudar a entender mejor pues cómo funciona el tema de los superhéroes tal estas guías de lectura que he acabado haciendo y fue repentino fue repentino cuando cuando lo dijo ella como que me algo me algo me hizo clic en el cerebro y dije esto va mucho con mi estilo con mi forma de hablar con las cosas que a mí me gusta y nada pues fui a casa de mis padres mi padre tenía una cámara de fotos muy nada que ver con la que estoy usando ahora puse una tabla de planchar unos cuantos cómics encima y empecé a grabar fue fue de la noche a la mañana en realidad y hasta hoy ostras sorpresas pregunta muy complicada la pueda llegar a poder intentar contestar es muy difícil saber qué te gusta de algo que lleva en tu vida tanto tiempo es muy difícil porque no es algo que descubras como como adulto ya de repente y digas guau como me gusta este detalle en concreto quiero más de este detalle es algo que ha estado siempre contigo tampoco podría decirte porque me gusta el cine porque me gusta la música porque me gusta la literatura es en general me gusta el arte que primero porque el arte me hace me hace feliz porque soy una persona que valora muchísimo muchísimo el aspecto visual de las cosas te lo comentaba antes pero me gusta que me gusta el arte en general música literatura arquitectura todo y porque todo el consumo de arte te hace crecer como persona y ayuda permite conocer el mundo eso te hace crecer como persona entonces eso me me gusta cuando tenía 7 8 años y había un cómic de astérix por mi casa y empecé a leerlo no lo sé sinceramente no lo sé hay algo en el lenguaje del cómic obviamente la parte visual imagino no sé también desde siempre la letra la tipografía me ha gustado mucho solo lo llevo no tanto toda mi vida a lo mejor eso de pequeño ya me atraía y la esa intersección de dibujo y tipografía a mí me fascina no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé las posibilidades del cómic que son infinitas el color que es algo que a día de hoy también valoro mucho no puedo precisar algo la verdad es que no puedo y esto esto no es creo que lo más acertado sería decir que es continuo es un tiempo de vida continuo y que paro solo para dormir en realidad es muy difícil es muy difícil precisar esto porque a ver se considera del tiempo dedicado al cómic los ratos de redes sociales los ratos de reseñas los ratos de actos los ratos de clubes de lectura es un poco complejo pero si nos referimos a lectura propiamente dicha pues a lo mejor por lo menos dos horas al día una hora por la noche y una hora por la mañana siempre eso siempre eso a diario entre semana luego hay tardes que si tengo libre y si no he dormido demasiada siesta la hora de las horas de lectura pues puede ser una más o incluso dos más y el fin de semana si madrugo un fin de semana puedo leer mucho por la mañana o por la tarde etcétera etcétera pero bueno lo básico lo estándar es una una hora por la noche una hora por la mañana antes de trabajar pues a ver esta pregunta antes cuando hacía vídeos para youtube era distinta tampoco puedo precisar el tiempo porque para mí cada vídeo es un mundo porque había vídeos muchos vídeos los hacía sin preparación sin guión ponía la cámara y empezaba a hablar y pero luego en edición depende el tipo de vídeo se me podía ir mucho si era un vídeo muy sencillo al que no le hacía casi nada se me podía ir media hora una hora o había vídeos en el que tenía que repartir en muchas tardes de edición que en total podrían ser no sé 10 horas al final no lo sé depende mucho del vídeo las guías de lectura pues la preparación pues muchísimo tiempo no lo sé no me cronómetro pero cierto es que ahora desde que tengo el show de cómic freaks y es uno de los motivos principales por los que empecé a hacer el show de cómic freaks que son vídeos en directo sí que dediqué una semanita a preparar cosas para dejarlas ya hechas a preparar carteles a preparar interacciones para mostrar en el directo solo dándole a una tecla o con un clic entonces ahora le dedico bastante poco tiempo al canal por no decir que casi nada o sea si dejamos al margen la el tiempo que puedo dedicar en redes sociales a hacer un poquito de spam de él el próximo domingo voy a entrevistar no sé quién hacer un tuit hacer no sé qué realmente el tiempo que le dedico es el propio domingo cuando le doy a retransmitir y cuando hablo un ratito antes con el invitado la invitada a lo mejor esas dos horas del domingo que le dedico a hacer el vídeo precisamente era era lo que me gustaba del cambio al directo y es que los vídeos antes los vídeos de youtube con edición me quitaban muchísimo tiempo de vida pero muchísimo tiempo de vida y yo valoro mucho el tiempo de tranquilidad en la vida de pasar tiempo con tu pareja de dedicarle tiempo a tu hobby y demás entonces me apetecía cambiar y sobre todo que después de casi seis años haciendo más o menos el mismo un contenido similar me apetecía algo distinto también para estar yo fresco y feliz y ahora mismo estoy muy fresco y muy feliz estoy la verdad muy contento con con el show pero ya te digo se me iba mucho tiempo muchos quebraderos de cabeza y no estoy estoy mucho más tranquilo ahora siempre hay algún tipo de vídeo como por ejemplo pues el último reportaje grande que hice como el del color en el cómic que a ese le di que muchísimo tiempo dediqué las entre las entrevistas y la edición de vídeos se fueron varias semanas pero fue un vídeo muy especial que me alegro que esté ahí pero claro ese es un vídeo para hacer uno cada año o uno cada dos años no no es mi intención hacer hacer más de eso pues a ver el canal la verdad es que ha tenido vida propia yo sé que en youtube la gente muchas veces planea más las cosas sabe lo que quiere hacer sigue alguna que otra técnica de crecimiento se organiza mejor el canal yo soy una persona muy ordenada para algunas cosas y muy caótica para otras más que caótica que como decía antes valoró tanto la tranquilidad que no me gusta ponerme ponerme metas o hacer las cosas de determinada manera sino que me gusta más que la cosa fluya entonces las secciones por ejemplo que han ido apareciendo en el canal han sido completamente improvisadas un día me apetecía hacer algo y decía voy a hacer esto voy a empezar esta nueva sección que guay y a lo mejor no volví a hacer ningún vídeo más de esa sección simplemente porque no me no me volvía a apetecer luego he vuelvo a ver vídeos antiguos recientemente como por ejemplo he visto secciones como mis viñetas favoritas que eran una muy buena idea una muy buena idea que me gustaría retomar y sí y de verdad tenía ideas para hacer más vídeos en esa sección y sin embargo hice uno en 2017 y no he vuelto a hacer es porque mi canal de verdad es una cosa muy personal y muy emocional depende de cómo esté ese día como esté yo en esa semana y a veces me apetece hacer cosas totalmente distintas para no quedarme parado no sólo parado psicológicamente hablando entonces ahí quedan esas ideas es que ha habido muy pocos momentos de decir el canal acaba de cambiar o el canal acaba de evolucionar porque yo me dedica me he dedicado a ir trabajando como una hormiguita o sea con vídeo esta semana ahora sacó otra sacó otro ahora cambio un poco ahora hago otra cosa y tampoco ha habido mayores planes en el trabajo he tardado muchísimo tiempo en actualizar la cámara por ejemplo en seis años estuve con una cámara prestada a gran parte del inicio del canal luego ya me compré una y con esa misma cámara he estado el resto del tiempo como como los siguientes cuatro años o algo así ya recientemente esta cámara que tengo ahora ya me la me la regaló mi mujer y sí que más buena y tal pero es que ni siquiera para actualizar el material con el que trabajo hacía nada es que no he estado sin micrófono casi seis años de canal o sea todo era era yo gritándole a la cámara como un animal eso no no podría identificar etapas en el canal ni evolución ni nada para mí uno de los mayores cambios uno de una de las cosas más importantes que hubo en el canal fue cuando empecé a hacer micro reseñas en instagram eso sí que considero que fue un antes y un después y algo que complementó muy bien la labor que yo estaba haciendo en vídeo de hecho lo he dicho muchas veces yo me fui cansando cada vez más de youtube y hay muchos días que dije si por mí fuera lo dejaría todo y me de ahí pero mantendría las micro reseñas de instagram porque me gustan muchísimo y por cosas como estas he acabado haciendo el show de cómic freaks al final en tweets en directo porque he encontrado algo que me daba más más alegría en tweets ha sido el siguiente gran siguiente gran salto siguiente gran gran plan la verdad pues también ha tenido un par de etapas siempre les pareció siempre les pareció muy bien muy bien muy interesante muy muy divertido en la familia de mi mujer por ejemplo hay varias personas que siguen mis vídeos y les estoy muy agradecido por ellos de hecho mi propia familia no no ve mis vídeos ya pero es más mi mujer ya no ve mis vídeos tampoco yo tampoco veo mis vídeos pero siempre les ha parecido bien siempre les ha parecido curioso y pues como debería pasar con tu familia cuando te ven contento y feliz pues ellos están están contentos y felices hace tiempo hay gente que ha participado gente de mi familia que ha participado puntualmente en algún que otro vídeo y ha sido muy divertido ya no porque pasa el tiempo y como que ya se convierte en algo más rutinario ya no edad y va me está haciendo vídeos que curioso le sigue mucha gente en internet ya se convierte como en no un trabajo porque no es un trabajo pero en algo que la gente tiene más normalizado entonces no se le da tanta importancia incluso yo cuando cuando hablo de esto con amigos o familia que hace mucho tiempo que no que no veo y les llama mucho la atención yo ya lo tengo tan asumido para mí es algo tan normal que no tampoco le das mayor mayor importancia entonces ahora es como algo irrelevante que yo haga vídeos o no haga vídeos a ver déjame que piense sí bueno a ver youtube puede ser un pozo de inmundicia si tú lo quieres ver así pero puede ser un lugar maravilloso si lo quieres ver así lo mismo pasa con cualquier red social youtube probablemente sea peor en la sección de los comentarios de youtube es uno de los peores lugares sobre la faz de la tierra pero en realidad yo he tenido mucha suerte en mi canal también quiero pensar que si has fomentado un poco el buen rollo y el vamos a disfrutar de nuestro hobby y del cómic como arte al final eso es también lo que recibes pero por supuesto sigue siendo youtube sigue siendo internet y sigue habiendo anonimato con lo cual pues ha habido ha habido comentarios terribles ha habido debates de gente que yo considero muy fea de gente que no tiene claro que lo más importante en esta vida deberían ser los derechos humanos y la vida de otras personas y luego viene lo demás entonces había situaciones feas lo que pasa es que yo he tenido esto lo digo muy a menudo yo he tenido mucha suerte y es que tengo como como suelo decir un chubasquero desde siempre a mí me da me da igual todo esto a mí no me afecta hay mucha gente a la que le afecta en su vida personal hay gente que lo ha pasado muy mal con sus interacciones con internet sobre todo las divulgadoras o youtubers mujeres lo pasan siempre peor porque el ataque a la al que están expuestos es muy superior al que estamos expuestos nosotros entonces yo pues he tenido la suerte que yo no me llevo nada de esto a casa por así decirlo yo me quedo con lo bueno con la con la avalancha de comentarios buenos de gente maravillosa de correos y de privados bonitos que me han llegado de gente diciendo esto ha sido muy importante para mí gracias por decir esto eso es lo bueno ayuda mucho haber llegado a youtube ya mayor entre comillas y yo no llegué joven yo no empecé a hacer vídeos en youtube con 16 años con 15 con 13 con la gente cada vez va más joven y eso yo creo que puede ocasionar algún tipo de problema social educativo que está por descubrir en los años venideros ya se hablará de ello pero claro yo llegué al mundo de youtube con pareja estable con trabajo estable como familia estable y digamos con la cabeza ya amueblada porque tú ya es igual que si se me perdona si se me permite la comparación es la diferencia entre los actores de hollywood niños que acaban siendo muchos de ellos juguetes rotos y acaban llevando vidas muy locas y unas adolescencias y unas juventudes de sexo drogas y rock'n'roll o la gente tipo hugh jackman que se hace súper famoso cuando ya es mayor lleva casado con su mujer 30 años y no viven en los ángeles y cosas así es un modo de vida muy distinto entonces eso tener esa separación con respecto a ese mundo ayuda ayuda bastante a estar a estar tranquilo Tienen que ser realmente rápidas o puedo pensar un poquito cómic que odio no no voy a decir ninguno me niego a contestar esa palabra porque creo que es creo que creo que tienes una responsabilidad muy grande cuando cuando hay un cierto número de gente que te escucha y no estoy interesado en en hacerle creer a gente que confía en ti que algo debe de ser malo porque porque yo lo diga no tiene por qué ser malo entonces cuando dices esto es malo hay mucha gente que automáticamente ya va a decir no lo leo entonces a mí me gusta hablar de estas cosas en tono de broma pero que me digan cosa mala yo decir esto no me niego a hacerlo por eso estoy es que el otro día pensé uno mira para que me odie la gente casi la gran mayoría de los clásicos súper heroicos porque hay que hay que saber entenderlos en su en su justa medida pueden encantarte pueden ser los cómics de tu adolescencia en algunos casos hay que saber ver su importancia y su relevancia histórica que la tienen pero no puede ser no puede ser que etapas de 30 años a ti te parezcan una obra maestra porque porque los cómics de los 60 70 80 ocurría lo mismo que ocurre en los 2000 2010 2020 hay meses malos y meses buenos y cuando un equipo creativo está mucho tiempo en un sitio se acaba desgastando y a veces había números de relleno igual que ahora y demás así que lo que no puede ser es que algo por ser clásico o por ser antiguo sea automáticamente bueno eso me da mucha rabia Se me ocurren unos cuantos que me hacen bastante gracia pero no los quiero decir Pues una vez más no te voy a decir tampoco ningún título concreto Infravalorado esta es casi cualquier serie independiente que no sea marvel y dc e incluso dentro de marvel y dc todas esas series que no son las series de franquicias poderosas tipo batman superman spiderman todas esas pequeñas etapas de 10 números de personajes de segunda fila donde se hacen cosas maravillosas pero como no venden cientos de miles de ejemplares como batman simplemente por tener batman en el título pasan de puntillas esta pregunta esta pregunta es una apuñalada directa al corazón yo amo amo 100 millones de cómics amo amo bone amo astro city amo kate bishop ojo de halcón amo la la gata infernal que os decía antes me gusta mucho 52 amo los cómics de tom taylor amo todo lo de kieron gillen y jamey mckelby como de wicked and the divine amo monstres amo amo nuestra salvaje juguetú amo los cómics de de akiko y gashimura amo los cómics de de naoki urasa agua no releo cómics no releo cómics no releo libros no vuelvo a ver películas o al menos no por voluntad propia es decir puede ser que recientemente para un algún artículo para tener algo fresco hayas de leído algún cómic puntual puede ser que esté viendo la tele cambie de canal y estén poniendo una peli que me gusta mucho y como no estoy haciendo otra cosa sigo viéndola pero no suelo volver a ver o leer cosas porque pienso además es algo bastante consciente porque pienso que ese tiempo lo puede utilizar para leer algo nuevo hay muchas cosas que volvería a leer por supuesto pero no suelo hacerlo como mucho si quiero refrescar algo que me voy a leer el tomo 3 de algo pues el tomo 1 y el 2 los revisó rapidito por encima pero leer de decir me quiero volver a leer esto lo hago es que no lo hago nunca bueno dragon ball ya lo dije antes bueno espera 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 aquí podemos hilar más fino me puedo ir a cuando era más joven porque también estaba y asterix super lópez me gustaba mucho también y los suplementos dominicales de estos que comentaba tenían páginas de muchas series y pues hay algunas esenciales para mí que supongo que no conocéis en en chile porque son son de autores españoles que no se han reeditado en mucho tiempo ni han sido bombazos internacionales como como leo verdura como marco antonio como la biblioteca de turpin de max que sí que es un autor bastante mítico aquí qué más cosas luego más de pequeño clásicos españoles tipo zip y zape y cosas así pero bueno todos estos que he mencionado antes eran era lo que más me marcó bueno luego por supuesto quino que falleció recientemente las tiras de quino me marcaron mucho incluso cuando era más pequeñito y no las entendía del todo bien también me deja me vuelvo a ir a argentina también las tiras de maitena me marcaron bastante de pequeño también cuando no las entendía del todo bien pero era para mí un ya un referente y estético pues pues todo esto y bueno por supuesto quien diga en españa que no le ha marcado de pequeño mortadello y filemon lo más seguro es que mienta lo que pasa es que mortadello y filemon con el tiempo dejaron de gustarme hace muchos muchos años que dejaron de gustarme mortadello y filemon y el último que recuerdo que el que el cómic más lejano en mi memoria que recuerdo que me sorprendió fue locan key de la abril rodríguez y joe hill porque yo no leía nada de terror y yo no esperaba y lo poco de terror que había leído pues el terror es muy difícil que funcione en cómic porque no hay sonido y porque estás viendo la viñeta y la página que hay a continuación lo que aquí me sorprendió porque fue adicción pura automática una adicción como pocas veces he sentido leyendo un cómic y porque me consiguió asustar porque en un par de páginas además hay una que tengo grabada a fuego en la la memoria me hizo saltar saltar leyendo un cómic eso es muy difícil y últimamente muchísimos mangas que leo me están sorprendiendo me están sorprendiendo vistas de paro y tal aquí me sorprendió muchísimo me esperaba otra cosa y de hecho al principio me aburrió un poco y seguí leyendo y dije guau qué locura es ésta toro gedoro de kyuhayashida también me sorprendió muchísimo porque es una ida de cabeza que yo nunca había leído nada similar y si sigue siendo una ida de cabeza como nunca ha leído nada similar así que sí todo eso esta es difícil eh te lo voy a buscar en google este no es pues te voy a decir tres te voy a decir tres primero te voy a decir el número 49 de la serie amarilla de dragon ball edición española porque fue el primer cómic que yo me compré con mi con la paga que me daban mis padres y fue cuando empecé yo a comprarme cómics ese fue el inicio de mi colección ese fue el primer cómic que fue 100% mío por supuesto en general los cómics de fan hunter de sels piñol que no sé si lo conoceréis allí pero es es una tira cómica que aquí es muy famosa porque era un es un futuro post apocalíptico donde digamos que el imperio malvado ha vencido y ha conquistado a la población y su forma de controlarle es eliminando todas las muestras de cultura popular que hay para mantener a la población aburrida y sin imaginación entonces la resistencia son los frikis pues creo que fue el número 6 de la serie regular de fan hunter que el siguiente número que me marcó y el último este es curioso y me parece muy bonito es además dibujado por una persona a la que quiero mucho el gata infernal de catherine y monen y david la fuente ¿por qué? porque cuando me leí esto y de esto no hace tanto aquí yo ya tenía veintipico años cuando leí este cómic cambió por completo mis gustos estéticos en lo que arte en el cómic se refiere digamos que a mí antes me atraían unas cosas y a partir de ese cómic dije me gustan otras me gustan otras y a partir de ahí mis gustos cambiaron drásticamente aparte que me parece un cómic maravilloso y bueno tal vez debería decir también Sandman Sandman de Neil Gaiman hay gente a quien sí, hay gente a quien no hay gente que piensa que es un cómic demasiado hipster o demasiado tal a mí me gustó muchísimo supongo que la parte social que tiene Sandman también me influyó un montón y seguramente fue el primer cómic raro es decir no mainstream con un dibujo más más feísta en algunos casos que leí y bueno Neil Gaiman luego he seguido su carrera todo lo que ha hecho somos tremendamente fans aquí en casa pues no la verdad es que reconozco que no estoy nada puesto en cómic chileno y hay cosas underground muy interesantes pero es muy difícil que te lleguen aquí lo único que me suena, lo único que conozco es con Dorito, lo reconozco y bueno Amankaina Huentan sí que es cierto que antes no era un dibujante no era un estilo de dibujo que a mí me gusta pero lo que está haciendo actualmente en la Liga de la Justicia Oscura con Ram Quinto que también es un guionista que me gusta mucho aunque no sea chileno me está gustando bastante y tengo muchas ganas de que llegue su etapa que aún no la ha publicado en España no le falta mucho para llegar pero me gusta más lo que está haciendo últimamente así que oye por lo menos pues Nahuel Pan y con Dorito te puedo decir ostras que Gabriel Rodríguez es chileno soy un desastre y bueno cómo se nos ha podido olvidar cómo se nos ha podido olvidar Gabriel Rodríguez Gabriel Rodríguez me encanta y un momento leer La espada de las eras de Gabriel Rodríguez porque es una maravilla y además ese orgullo de que guión y dibujo sean suyos es muy potente una cosa artúrica súper brutal y el dibujo Dios santo o sea tiembla Arthur Adams porque Gabriel Rodríguez te come con patatas Gabriel Rodríguez es un auténtico crack justo hablaba antes de Locke and Key cómo no hemos podido la verdad es que no me he acordado de que era chileno qué maravilla qué maravilla esto es muy complejo y se puede hablar de muchos sectores y a muchos niveles yo ahora mismo estoy contento siempre hemos tenido muy buenos muy buenos artistas ahora mismo estamos en un momento espectacular a nivel de arte y la comunidad artística además creo que está bastante unida está muy bien hemos infestado Marvel y DC también en el mainstream eso me da bastante orgullo y la situación editorial es muy agobiante pero se está publicando una variedad de títulos pues también histórica histórica una cantidad de títulos de manga abrumadora una cantidad de editoriales también abrumadora en comparación con hace un poquito no tantos años cuando estábamos en plena crisis económica que cerraron cerraron editoriales y se bajó el nivel de publicación pues es bastante llamativo ya habría que analizar aquí esto para quien es bueno y demás pero bueno en lo que a variedad y calidad artística se refiere y bonanza para algunas editoriales yo estoy bastante contento además también ahora mismo se está divulgando mucho mucha gente divulgando yo noto más interés por el cómic del que había antes parece que el cómic está llegando más un poquito más tampoco mucho más a los medios generalistas y eso es bueno hace algo más de ruido eso siempre es de agradecer entonces a ver nunca se pueden hablar de edades de oro ni nada de eso y siempre será mejor salvo que haya alguna hecatombe como la que estamos viviendo ahora mismo siempre será mejor el siguiente momento que el actual pero yo creo que estamos en un momento bastante bonito para muchas cosas y en general desde luego es muy interesante muy interesante pues chicos y chicas cuidaos mucho usad mascarilla no salgáis si no es imprescindible ahora lo importante es la salud que estamos en un año muy difícil leed muchos cómics no le hagáis ascos a nada no os quedéis ahí solo con vuestro Spiderman o vuestro Batman leed a autores independientes leed a autoras independientes leed a autores de vuestro país no consumáis solo cosas estadounidenses que parece que es lo que hacemos en todos lados consumid toda la variedad que podáis que eso es muy rico para vosotros y vosotras y recordad que cada persona es un mundo que tenemos gustos diferentes y no hagáis de menos los gustos de otra persona ¿vale? respetad siempre empatizad y tanto la lleveis como descanso dejéis claro chau 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 chau